La mayoría de los poblanos entrevistados por Tribuna Noticias consideraron que las autoridades deben aplicar una sanción para Norma Mercedes Jiménez López. Cabe señalar que la mujer de 27 años de edad fingió su embarazo y desaparición por no querer decir la verdad a su familia. Consideraron que no se debe entender o consentir estos actos, pues tuvo más de ocho meses para recapacitar y brindar una explicación a sus familiares. Sin embargo, solo los movilizó, movilizó a las autoridades, conocidos y amigos para dar con su paradero. Toda la información sobre este caso la encuentras en CódigoRojo.mx, el portal de noticias de seguridad de los poblanos.